Adiós y i y i i i Tak svil. Oh, va ventando. La ruina está vente. Cuánto vengo entonces. y el baño está bastante grande es el cinturón es el cinturón es el cinturón ahorita ahorita le hizo como le digo que no estaba vivando ahorita le hizo como en el día si s un compared el wed yo creo que así le digo ella lo tiene como medio chismosita tu no jodas me dice esta bien como un chismoso yo llegaba hasta Chile allá con ella esta desguada hasta que yo llegara y ahí viene mi santo porque ella solo es mi santo mire por eso yo no me siento bien cuando voy al matapalo mire me duele mirar aquella y verle su carita yo tengo un reflejo de ella ahí en esa ventana yo tengo un reflejo entonces no se me olvida eso es lo que a mi me... esos huecos son 800 cafés no se me olvida eso si usted ya sabe tú mire que mi mamá usted lo quiso porque dijo que se fue con ese gran porque ella siempre sentía que nada me hiciera como acercaba, como acercaba que ese hombre bueno que otro fuera dice que usted pillara sus movimientos porque hay que tener esa ventana bien la mamá es si la de ti no me ganan... entonces te lo pongo a llegar y me lleva esa vuelta ¡Ah, existe! ¡Sí, sí, sí! ¿Y ahí está la bendición? ¡Sí, cierto! De hecho, mi dirección no camina. Mi dirección no camina. Dirigiendo en este reír, la unca de Dios. Cuando usted tal vez va distraído y reactiva la mente porque la bendición es ya. Mira, gracias Dios te dijo. No he tenido ni un solo alcance acá. Todos los años que he estado viajando y andado así, como loco completando el teléfono, viendo cualquier otra cosa. Usted sabe. De repente, boom, me cae la llamada. ¡Eh, mire, Don Abner, aquí tengo los papeles listos! ¡Ay, hijo de hermano! Y ahora... ¿Sabes qué le voy a decir? Que yo sé que usted tiene la gran o la conciencia, porque ya me lo encontró ayer. Ya me lo encontró. Usted me encontró el grosero con su pato en su cuello. Usted cuando mire a un viejito así, mire, y lo que usted mire es que usted tiene vacilidad. Y yo le ha dado eso. Usted mire, es un viejito así. No borracho. Sí, no. Tampoco no. Borracho, no. No. Un viejito, que andan en silla de afuera. Algunos que andan un estadito, otros viejitos, que tal. Y... Dar una ofrendita. Que bueno. Y... No. 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 ¡Nos vemos! Oye, ¿cuáles son niños? ¿La crece? ¡La crece! ¡Ah! 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 Esto es un poquito entre las fincas ¡Ah! 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 la que vende se deja la moto y la va para nada este el panel es algo delgaste de verdad es que sale padre no me da miedo yo sabe manejar bien la moto esta no se tiene mierda y aquella que va allá a esta chihuina le quiero enseñar fíjese que ande porque a veces a mi me toca salir y ella puede ayudar los patrones no me gusta andarlo porque tienen las mujeres de ellos y si ya las mujeres ya los vi ya le viene y le dice fíjate que te quiero ahorita porque estoy con ganas de que los acompañe ya me metieron al fondo y asi esta no porque no tiene a quien no tiene a quien se... todavía no todavía no cuando tenga entonces la corro y le enseño a la otra chiquita a la otra chiquita y ahí vengo si después de poco voy a tener que ir yo solo porque ella me va y le dice me calabrina losa tambien jajaja jajaja pero es que ya le hubiese que me compre una una que? una bicicleta? si no si, no tiene ganas de que le compren la bicicleta pero le digo yo que que ahorita lo tengo reales que espere que pase limpia y y la compra para que vaya a la escuela para que vaya a la escuela y ese va a salir hasta más beneficiada va a salir porque ese le va a le va a dar la hora porque le va a dar la hora porque es que esos a cada hora están regulando se le da la hora y cuando enseñan la hora de salida entonces el va va a revisar entonces ya que hora de salir que hora de salir la mamá ya está y mira como está y allá del sur viene y viene que viene increíble que bonito es un animal mira no lo conocía y y y y y y y y bueno y 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 le digo yo con la loca que sucesano como mando compranme lo viejito antes le digo decirle un viejito le he un burro en un palo porque le dice ceñor pues y ¿te viste? y entonces le dice no vente el burro es que yo quiero pésamelo pésamelo es que yo quiero ves así a ti y entonces si hubiera visto el hermanito como lo veía con los otros de la mujer pero con un gran de cala mire se lo ha comprado y yo sabía que el viejo no se lo vendía por lo menos ese que está lleno entonces mire viejoncito véndame el burrito véndamelo no seas grosero mire que yo quiero tener un animalito mire este no se lo vende yo le puedo conseguir otro pero este no yo camino y entonces y cuando me haría usted no quiere teléfono y yo le dije y como hacemos para que me dé el número para que? jaja hombre está jodiendo al señor este viejo baboso no me lo querés comprar entonces no hombre no hombre le voy a comprar la cosa es que que no comprar los blancos viejos me dan piel como me sueño yo comer porque lo querés comprar lo querés comprar porque te gusta jajaja 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 y entonces le digo no me mojo tonto me dice es que yo le entonce la cosa es que que no compro nunca el burrito no me dice y sabe quien fue la que lo va a andar montado el burrito? la hija y llega un señor y le digo y entonces vengo yo y le digo yo estaba en burro y le digo y entonces vengo y y le digo tati de burra ve como te miras y le aparejo jaja hermosa ella estaba pero me lo me hubiera visto la monta del burro y le daba gusto como haberla montado y le he mostrado Hoy estaba recién bañada chavaluda tohesi mañana chavaluda sucia vas Times ed When Imelio chavaluda si se mirabla mejor más bonito el burro jajaja jajajaja jaja jaja jaja